Hola, hola a todas, hola a todos, hola Pancho. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la Mesa de Costa Rica. Hoy vamos a estar conversando Pancho López y yo, Marga Sequeira, como parte de este continuo latinoamericano, latidoamericano de performance, que es un festival virtual que busca dar a conocer los trabajos de performance que hacemos desde América Latina. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre archivos, sobre memorias y sobre investigación de la performance con Pancho. Pancho es de México, pero no es casual que él esté participando en esta Mesa de Costa Rica porque él ha realizado festivales y también ha realizado un largo proceso de investigación sobre la performance, no solo en Costa Rica, sino también en Centroamérica y entonces vamos a conversar un poquito sobre eso y también un poquito sobre lo que yo hago y compartir como eso nuestros intereses, qué nos mueve, cómo lo hacemos. Así que nada, hola Pancho y bienvenido. Hola Marga, pues qué gusto estar contigo, qué gusto estar aquí en esta mesa. Cómo no estar aquí platicando pues con esta invitación que me ha hecho mi amigo Alexander Chávez y mi queridísima Elia Arce. Pues es imposible evitarlo y bueno, sabiendo que iba a estar contigo, pues evidentemente no me pude negar. Ahora sí que pues yo conozco a Marga desde hace tiempo, la conocí en San José, platicando justamente de performance y justamente de videoarte y estas cosas sobre el archivo. Pues muy interesante recordar cuando nos fuimos a platicar y a comer al a la Acapulco, ¿verdad? Bueno, cosas que no tienen ustedes que enterarse. Pero pues verdaderamente un gusto de estar aquí contigo Marga y pues vamos a platicar un poco porque yo creo que podríamos empezar antes de decir quiénes somos y qué nos interesa, pues justamente mostrando. Vamos a mostrarlo. ¿Cuáles son nuestros intereses? Una, dos, tres. Así que, digamos, en dos palabras nos reunimos aquí con esto y bueno, pues no es casual porque bueno, Marga, les cuento, los que no la conocen, ha tenido pues varias incursiones a la investigación en el performance. Yo sé de dos, por lo menos. En primer lugar, tuviste un apoyo, ¿verdad? con Teorética y después estuviste contratada en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo ahí en Costa Rica para investigar sobre el archivo de performance, ¿no? ¿Es así? Cuéntanos mejor tú. Sí, un poco por ahí. Bueno, en el 2015 creo que fue Teorética saca este concurso, creo que era anual, de una beca para generar un texto curatorio, un texto crítico desde la región centroamericana y del Caribe dentro del arte contemporáneo. Y entonces, bueno, yo participé y fui beneficiada con una de las becas, que fueron cuatro en esa ocasión, y yo hice una aproximación a la performance desde una memoria, una elaboración de la memoria de acciones realizadas en el espacio público, acciones performáticas que hicieron colectivas feministas y LGTBI en general en San José entre el 2007 y el 2015. Entonces, eso fue como un acercamiento, como un regreso un poco también al mundo de la historia del arte, al mundo de la investigación, y fue un acercamiento también como desde el activismo, que es algo que me mueve, que me atraviesa, que me interesa bastante, como el ejercicio práctico, creo que por eso también me acerqué a la performance. Y bueno, Teorética es una organización que tiene base en San José, pero realmente tiene como trabajo y reflexión sobre toda la región de Centroamérica y del Caribe, y es una institución independiente, es una institución fundamental en este momento, como para el arte contemporáneo, en el sentido de apoyos, pero también como en el sentido de la visión crítica y autocrítica que tienen como institución y como personas que la integran. Entonces, también fue como un gran impulso haber recibido ese apoyo como de esta institución. Y bueno, a partir de ahí también pude, como unos años después, comenzar a trabajar en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Y bueno, ahí fueron como dos cosas. Primero era una sistematización un poco del archivo, de las colecciones, más bien de la colección del museo. Era como una investigación, una sistematización, una organización, un poco de la documentación de esa colección. Y después, esto fue un concurso, también un concurso del museo, ya tiempo después cuando yo no trabajaba ahí, en el que, bueno, era una convocatoria para la Sala 1.1, que es como un espacio de exposición o de práctica curatorial, para el tanque, que es un espacio como más de laboratorio, de exploración. Y había también esta otra convocatoria, que era para un ejercicio de investigación en relación a la performance en Centroamérica, como el museo tenía como desde, como que continuamente hasta el 2010, más o menos, había tenido mucho ejercicio en torno a la performance, luego se, como que se hicieron festivales y alguna serie de cosas, y luego como que no se documentó, ¿verdad? Como que siempre este ejercicio de la documentación y el registro es como lo que se queda al final de las tareas. Y entonces, sentían la necesidad como de regresar y de recuperar este registro de performance en Centroamérica, ¿verdad? Era como una necesidad más amplia, pero la convocatoria y el presupuesto y el tiempo y etcétera, lo que en realidad daba era como para hacer un ejercicio de investigación como local, simplemente. Y bueno, vos Pancho, eso que decía, que estás súper cercano a la performance en Centroamérica, creo que también tenés mucho que aportar en ese sentido al museo, y entiendo que bajo esa misma línea, de esa necesidad de reflexión y de sistematización de toda esta trayectoria del performance en Centroamérica, es que ahora vos también estás por ahí con un proyecto de documentación con el museo. Sí, así es. Justamente me invitó el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo a través del área de mediación, que es donde está Antonieta Zibaja Hidalgo. Ella me invitó a generar un recorrido por el performance en Centroamérica. Todo esto se debe a que el año pasado y el año antepasado recibí la beca del Museo Jumex, de la Fundación Jumex, con la que pude recorrer Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá, y pues entrevistar a muchos de los creadores, a muchos de los artistas que ahora mismo están trabajando. Pude conocer también a algunos de los pioneros y algunos de los teóricos, ¿verdad?, que están escribiendo estas historias. Y pues bueno, la intención es generar un libro que reúna de alguna manera pues esta labor, ¿no?, esta labor que se hace a partir del cuerpo, ¿no?, de la acción. Y pues bueno, pues estoy haciendo una investigación más grande que comencé hace ya casi cuatro años, que empecé también con un apoyo del Centro Nacional de las Artes de acá de México a través del Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte y Medios del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Más largo no puede ser, pero lo podemos resumir en Papiam, del Multimedia, en donde pues me apoyaron para hacer la investigación haciendo un paneo al video performance en Iberoamérica. Entonces, pues estoy revisando materiales y tratando de escribir una pequeña historia por país, ¿no?, como una especie de diario, como un recorrido en donde pues voy anotando y entrevistando artistas, ¿no? Espero que al final esto redunde en una investigación que tome forma, ¿no?, y que se pueda publicar. Pues sí, bajo este paraguas nos reunimos para hablar justamente de esos asuntos, porque tú me dijiste que son tres temas los que tenemos que hablar, que es documentación, que es el archivo y el performance, si no me equivoco, ¿no? Este, entonces, pues no sé, yo te sigo, yo te sigo, tú nomás dime por dónde quieres que nos vayamos. Bueno, ahora que mencionabas el tema de que esperarías que fuera una publicación, quizás podríamos como hablar un poco de eso, de cómo desde este lugar, de la investigación, una, como que existe la posibilidad quizás de hacer el ejercicio, lo puedes llevar a cabo, lo termina, y luego como la siguiente parte, que es esa, cómo compartirlo, es un poco como la que más cuesta. Entonces, pues, ¿cómo te ha ido con ese asunto? Bueno, pues, afortunadamente a mí, de entrada, me ha tocado la fortuna de tener el apoyo institucional de dos grandes instituciones aquí en México, lo que me ha permitido, por un lado, viajar, y por otro lado, organizarme y trabajar. Como primera salida encontré el internet, así que hice una página en donde ahora mismo pueden encontrar un avance del trabajo, que es videoperformance.org, que todavía está todo incompleto, o sea, que si ahorita ven, hay algunos textos que ya están más o menos terminados, como el de Chile, como el de, también el de México, todavía le falta porque a muchos artistas ya hay mucha cosa que revisar, pero digamos que he estado tratando de, el de España también está más o menos adelantado, pero pues he encontrado en el internet una posibilidad de hacer esto, pero hay un montón de cosas que tenemos que tomar en cuenta, que es que a la hora de abrir una página tienes que estar pagando anualmente, si no, eso se termina cayendo. Entonces, es una problemática, pues, mantener tu archivo en línea, a excepción de que tomes un WordPress o un blog gratuito. Lo cual no te permite, pues, darle tanta libertad a tu publicación. Te tienes que enseñar a sus templates o a sus modus operandis y es como bastante extraño, ¿no? El darle los formatos sin que tú le puedas meter mano. Pero bueno, hay quien le sabe más que uno, ¿verdad? Yo de repente sí veo esa como limitación en cuestiones tecnológicas y pues es como una posibilidad el internet. ¿Tú qué onda? ¿Cómo salió tu investigación? ¿Dónde queda registrada? ¿O qué onda? Bueno, esta que hice con teorética, la primera, esa, el parte del, digamos, del mismo, de la misma convocatoria, era la publicación y esa está en físico en la biblioteca de teorética. Bueno, en este momento la teorética está cerrada, pero en otras circunstancias se podría consultar ahí. Y respecto a la investigación del museo, esa no se ha publicado, con esa, los tiempos institucionales son complicados y pasan como cosas siempre en el medio, entonces, pues esa no está publicada, pero en un concurso, también otra convocatoria del farolito del Centro Cultural de España, acá en San José, este año, del, el detalle se llama como esta, esta revista, como esta sección editorial que tiene el centro para, para sus proyectos. Hicieron una convocatoria para publicar una serie de textos y entonces yo hice un resumencito de la investigación que hice para el MAD, que se llama, esta investigación se llama Motor de Búsqueda, un mapeo sobre el performance en las artes visuales en Costa Rica, y hice como, como un extracto, como mencioné cosas que habían quedado por fuera, traté como de, de hablar de, de otros espacios de la performance que no se tocan ahí porque era como, era una cosa específica para el museo, era muy enfocado en artes visuales, ¿verdad? Entonces como que también me permitió hacer esta reflexión de todo lo otro que no estaba y en este, y en este ejercicio para el detalle me pareció como que era más interesante no, no solo hacer un resumen, sino como mostrar esas cosas que quedaron por fuera del otro proceso. y bueno, hablando de cosas que, que a veces quedan por fuera y así, como que no quisiera seguir sin que un poco nos, nos presentemos y contemos más allá de, de esto que estamos haciendo ahora de la investigación que otras cosas, ¿verdad? que, a qué nos dedicamos. Yo sé que vos, Pancho, específicamente no estudiaste artes, pero terminaste involucradísimo en la performance. ¿Cómo pasó eso? Bueno, pues yo estudié ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional acá en la UNAM y pues he estado muy cercano al performance desde los años noventas. Acá en México me acerqué a Xteresa, este espacio que se ha dedicado por años a la promoción y difusión del performance. Antes tenía una actividad completa, era así como que casi, casi performance todos los días. Ahora, más recientemente, pues bueno, ha cambiado un poco su perfil, se ha enfocado de repente al arte sonoro, se ha enfocado pues a varias cosas. Digo yo, arte sonoro y aquí se escuchan todos los, los audios este, urbanos, ¿verdad? Que se meten a los Zooms ahora en la actualidad, pero pues mantiene ese espíritu de investigación en el performance, hay un centro de documentación muy interesante y pues yo empecé a ir a los festivales, me empecé a meter a talleres, empecé a conocer a performers, a colegas, con los que de muchos mis amigos, de otros no tanto, pero, pero pues bueno, involucrándome pues como el performance, con el cuerpo, con la presencia, con seguir la historia y la trayectoria de algunos colegas que es muy, muy interesante y pues empecé a dar un taller en el Museo del Chopo, un museo universitario donde estuve dando este taller 11 años consecutivos, fueron 22 talleres seguidos, ahora que lo pienso y bueno, pues eran talleres semestrales además Marga, o sea no eran talleres de una semana o algo así, era un semestre y pues eso antes de que empezara el boom del performance escolar por así decir, porque ahora ya hay materias de performance en las escuelas, no en todas, ¿verdad? No en todas las escuelas de arte todavía, pero sí ya he encontrado que hay acercamientos interesantes. Antes acá en México, recuerdo al profesor Melquías Herrera que él daba la clase de geometría en la Academia de San Carlos y en la NAP, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y él solía meter cosas de performance en su clase, entonces hacía reflexiones muy interesantes, ¿no? Y pues bueno, ahora que ya tenemos talleres en Zoom, talleres en línea, pues ya es otra realidad, ¿no? Así fue como yo entré al performance, digamos, ¿no? Viendo, viendo y pues siguiéndole la pista al performance que me fue cada vez atrapando más, ¿no? Encontré, yo estudié periodismo, como te digo, y encontré que el performance es también una herramienta de comunicación de alguna manera. Si bien su lenguaje es el arte, el cuerpo, la acción, de repente, pues también el periodismo tiene ahí unos vasos comunicantes muy estrechos, ¿no? Lazos muy estrechos y pues lo he encontrado fascinante. ¿Y tú, cómo llegaste a esto? ¿Por qué caíste en estos intereses performáticos y de investigación? Bueno, yo inicialmente estudié historia del arte, entonces tenía como cuando estaba estudiando tenía un interés muy claro en la investigación, aunque no me veía tanto como en la docencia y no había como el como que el escenario de las artes en San José es muy reducido, es muy pequeño y como que no hay demasiado horizonte laboral, como que hay algunos museos, puedes ser curadora, bueno, ya todos tienen curadora, ¿verdad? Es como un poco autogestivo o inventarse o repensar la práctica, estas prácticas más tradicionales de la historia del arte están un poco ocupadas y entonces eso, yo sabía que tenía un interés en la investigación, que posiblemente era difícil ingresar a la academia y hacer solo investigación y que bueno, por otro lado tenía como esta necesidad siempre como del activismo y como del ejercicio de lo político y como verdad, esta cosa social de que pasa algo y que hay que salir a la calle, hay que juntarse y hay que organizarse y entonces como que este entendimiento del ejercicio de lo político para mí siempre pasó como por un ejercicio poético también y entonces como que así de alguna manera en la calle yo también terminé involucrada en ejercicios performáticos, en acciones performáticas y después cuando como observando otros procesos de investigación o otras prácticas pensé que como porque mi ejercicio de la historia del arte no era como más periférico verdad como que no hasta ese momento siempre había pensado como que quería este camino tradicional aunque era difícil llegar a ese camino tradicional y fue en ese momento como que no puedo tener una práctica más periférica de temas que no sean como tan tan hegemónicos o tan nombrados y me di cuenta que eso que desde el activismo se ha accionado muchísimo y se registraba muy poco y que las colectivas que planeaban y que se organizaban y se reunían ni siquiera contaban con su propio material digamos después de que hacían acciones y entonces me pareció que era como una necesidad de esto de recuperar de construir memorias de recuperarlas de organizar las imágenes de ponerlas en contexto de buscar las noticias como de tratar de tener toda esa información en un en un solo espacio donde pudiera ser consultada conocida reconocida etcétera y entonces pues ahí un poco mi ejercicio de investigaciones también como desde ese lugar de la memoria y del archivo y como del de de esas otras historias que no son como las que más se cuentan y que y que justamente como que las las búsquedas de la organización de esa información también son particulares pues eso es muy interesante fíjate que eso es también lo que me mueve a mí ¿no? porque yo de repente soy muy afortunado de conocer a muchos artistas en persona y y tenerlos como amigos y colegas o sea hace 20 años conocí a Regina José Galindo hace también ya bastantes años conocí en Miami conocí a Alexia Miranda del Salvador y pues he ido conociendo he vivido con algunos artistas incluso temporadas como Diego Bowie de Panamá o como algunos artistas con los que he tenido pues una relación más cercana ¿no? y pues eso me ha hecho conocer de alguna manera de primera mano las obras de mis de mis colegas ¿no? entonces de repente ver que hay tanta información tan desperdigada se me hace como bien interesante pensar en un documento que que contenga toda esta información ¿no? como un como un una página que mejor que una publicación un archivo de videos y pues evidentemente se me hace riquísimo el simple hecho de pensarlo ¿no? entonces ahora que he estado yendo y con el apoyo de Jumex que pude recorrer pues me encontré con una gran producción porque pareciera que no hay pareciera que no pasa nada ¿no? que más allá de artistas tan reconocidas como Regina o o Sandra Monterroso o algunos Jonathan Harker o Donna Conlon que tienen un prestigio internacional o Adán Vallecillo de Honduras pareciera que no hay otros artistas y hay una cantidad de artistas con una producción bien sólida bien interesante bien potente que eso es lo que he encontrado fascinante descubrir porque me doy cuenta que el investigar es una labor que te permite como descubrir y descubrir es maravilloso porque finalmente cuando atas cabos y empiezas a entender que por ejemplo la obra fulana está relacionada con tal obra y que hay como hay reminiscencias o hay puentes entre una y otra eso a mí ya me está resultando como hasta obsesivo seguramente a ti te pasa lo mismo ¿no? Claro o me pasa mucho como que me terminando una investigación como que me sale una pregunta para la siguiente digamos cuando cuando hace rato ya cuando estaba haciendo esta primera parada teorética pensaba mucho como a nivel regional a nivel centroamericano sobre eso mismo que estaba haciendo como poder expandirlo y recientemente terminé una maestría y bueno la investigación de la tesis del máster no fue no fue sobre la performance en Centroamérica pero ni acciones performáticas de de activismos pero fue como sobre artistas específicas que trabajan con la performance en que son que viven y trabajan en América Central y que hacen un ejercicio crítico sobre sobre el discurso de género digamos a través de ejercicios a través de la performance y y entonces bueno fue como hacer esta revisión regional y ahora que mencionaba a teorética hubo como un capítulo muy importante sobre el contexto del arte del surgimiento digamos del arte contemporáneo en Centroamérica donde constantemente estaba nombrando al Museo de Arte Contemporáneo a teorética o a Virginia Pérez Ratón y y y después en otro momento constantemente estaba mencionando a Patricia Belli y a Spira la Espora y entonces como que ahí de repente se me hizo un click y dije claro como que en este momento hay como cierta continuidad digamos en 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 otro espacio de acción pero como que observaba ahí verdad esta relación entre teorética y Spira la Espora y entre Vicky Pérez y Patricia Belli como gestoras como como espacios fundamentales para generar un un pensamiento y una reflexión como como Centroamérica que eso es como que ese tipo de preguntas verdad o ese tipo de conexiones es un poco como lo que pasa cuando una está en este ejercicio de descubrir o de o de preguntarse cosas si ahora que lo cuentas yo estuve viendo también porque cuando me dijiste las preguntas para esto así como por qué hacemos lo que hacemos por qué investigar pues yo trabajé 11 años en el Chopo como te contaba en el Museo Universitario del Chopo de la UNAM y pues es un museo de arte muy interesante donde hay ahora se ha enfocado más hacia lo urbano hacia estas prácticas pues más contemporáneas desde mira desde el voguing hasta el hip hop y y otras cosas por supuesto sin dejar de lado el arte contemporáneo pero cuando en mis épocas ahora sí que en mis épocas que fue más o menos del 2000 yo estuve ahí del 2000 al 2011 tuve la oportunidad de hacer un festival se llamó Performagia un encuentro que empezó con una convocatoria nacional y pues tuvimos la oportunidad de presentar un montón de trabajos de artistas extranjeros y de repente en cierto momento empezamos a preguntarnos dónde queda la historia ¿no? o sea qué pasa con esa memoria porque pues había fotos y fotos y fotos por qué contratamos un fotógrafo por qué por qué esto por qué el otro y nos dimos cuenta que era urgente recuperar esas historias y pues salió la oportunidad de hacer una memoria que mucha gente ha criticado porque dicen que no tuvo curaduría y que no está pensada y que no sé qué a mí no me importa lo que piensen finalmente el trabajo es reunir reunir materiales y pues la idea aquí no era ponerme a hacer curadurías ni invitar a nadie que hiciera una lectura del festival sino era hacer una memoria que devino en siete tomos y estos tomos tienen por un lado todas las fotografías que pudimos recuperar que fue también una labor titánica porque pues de repente había una foto por aquí una foto por allá el fotógrafo que es nuestro amigo Antonio Juárez Caudillo que es un fotógrafo de performance mexicano muy reconocido él participó casi en todas las ediciones afortunadamente porque sí tiene un archivo que ahora mismo está en el MUAC en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo pero en ese entonces no estaba ahí ¿verdad? entonces en su casa él revisó me compartió materiales y se pudo armar pero obviamente Antonio no pudo estar en todo entonces hubo que ver lo que no había encontrarlo localizarlo reconstruir textos porque teníamos archivos grabados en casettes todavía casettes entonces escucharlos me enteré de la palabrita que me tiene ahorita Norma Silva esta investigadora mexicana me la enseñó desgrabar yo siempre decía de broma cuando vas a borrar algo pues hay que desgrabarlo ¿no? pues no si existe y desgrabar es la labor de pasar a texto un audio porque todos decimos finalmente decimos vamos a transcribirlo pero es que se transcribe de texto a texto de soporte a soporte se desgraba un audio y se escribe en papel eso es lo que entendí me parece con lógica y se me hace muy interesante entonces bueno para no hacer el cuento largo recogimos el material en siete catálogos que imprimimos con el apoyo de la fundación Vancomer y con la fundación Describe esta marca de papel Gol así como dicen acá Gol y pudimos hacer un catálogo con el apoyo de algunas otras universidades y salieron siete tomos que bueno no han tenido mucha circulación o la circulación que yo hubiese querido pero existen entonces finalmente poder materializar un proyecto guardar una memoria yo creo que es lo importante más allá si está curado o no en este caso como motor de búsqueda yo creo que es como bien interesante este gesto de recuperar la historia de tratar de ponerle un orden de contenerla en un solo recipiente llámese texto llámese libro llámese página web pero que existe y que tome forma yo creo que esa es la importancia de la investigación lograr que tome forma bueno eso es lo que yo creo no sé tú es un poco como un como un inicio también o sea como un primer paso que hay que dar y ya después de ahí no importa ya después de ahí se cura ya después de ahí pero como que esa necesidad de juntar y de de un poco como de mediar esa información de sí de organizarla de ponerla en orden y de y de vincular cosas que están desvinculadas yo como que eso es un poco como la cuadrita de mi zapato ¿verdad? de esas esas cosas que yo siento que podrían estar conectadas y que y que no están y que me interesa como engancharlas y entonces por eso a veces como en el caso de motor de búsqueda las investigaciones terminan siendo son un poco más descriptivas pero pero eso como un punto de partida como un primer paso y como un primer paso también como muy necesario para para organizar y bueno ahora que estamos mencionando motor de búsqueda una como la la un poco la como mencionar la razón del del nombre de por qué le puse así tiene que ver con las particularidades también de la investigación de la performance y de la investigación como del arte contemporáneo que no sé como cuáles qué cosas te habrás encontrado vos en el camino Pancho pero a mí esto me parece muy particular en torno a ahora que justamente hablamos de archivos como las redes sociales se convierten en archivos y muchas veces como en archivos sin querer de de los trabajos de los proyectos de de los colectivos de las artistas era como como fundamental para mí lo que encontraba en Facebook información de eventos la descripción de un evento y eso me me hacía click o me me ayudaba a completar información o en los álbumes de fotos poder observar ahí las imágenes los registros de las actividades hay fechas es como es es muy curioso como cuáles son mis fuentes digamos desde desde ese lugar de la historia cuáles son mis fuentes Instagram Facebook las redes sociales que es eso se convirtieron como en archivos un poco sin querer un poco inconscientes y y funcionan para esto de juntar y de organizar y de establecer vínculos y relaciones de hecho yo hablando con artistas preguntándole por fotografías o algo pues bueno me han contado algunos que de repente perdieron la computadora o se descompuso o algo y recurren al Facebook y se vuelve finalmente el único espacio donde queda una memoria de aquella acción entonces es como muy interesante que estos todo lo que se puede criticar las redes toda esta virtualidad ¿no? porque pues sí evidentemente hay una una relación más fría ¿no? no es lo mismo que reunirnos tomarnos un cafecito hablarlo de frente pero finalmente el lado positivo es que queda una memoria queda alojado en esta en estas redes que si es propiedad de Facebook o no que si las letras chiquitas y todo cierto pero finalmente ahí están estos materiales ¿no? y bueno ahorita mismo como estamos reuniéndonos por Zoom entonces me parece bien interesante que tú en Costa Rica yo en la Ciudad de México y estamos conectados una plantita la planta que nos une además la pusimos aquí de tal forma que fuera como es la misma planta es la misma familia yo hasta creo que son igualitas pero bueno así como una extensión que nos que nos que nos acompaña ¿no? y bueno pues miren hago este silencio para que se escuchen aquí los perros ladrando las ambulancias pasando los helicópteros o sea finalmente está intervenida la red pero no con esta paranoia de que nos están vigilando sino que está intervenida por todo lo que ocurre alrededor ¿no? o sea aquí no podemos evitar los murmullos de la calle lo que pasa finalmente también se vuelve parte de nuestros encuentros ¿no? pero bueno ya casi se nos acaba el tiempo pero yo te quiero preguntar ¿qué sigue? ¿qué planes tienes? ¿qué quieres hacer? ¿cuál es tu proyecto? ¿qué te traes entre manos? Bueno esto que que mencionabas sobre sobre el proyecto de Patricia Bell y Inspira la Espora creo que es algo que me interesa como seguir pensando después de la tesis que como muy muy movida por como por este pensamiento desde lo centroamericano y como por el montón de carencias institucionales de presupuesto etcétera y aún así como las ganas y las necesidades de de espacios y de y de imágenes y de experiencias y entonces creo que ese espacio ahora como de Spiral Espora lo que sea que sea en este momento lo que ha representado también desde hace creo que son 12 años que tiene de existir me interesa eso como reflexionar sobre la memoria de 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 ese proyecto vinculada como a esta a este trabajo de reflexión desde el arte contemporáneo con sentido digamos centroamericano como que hay una generación de artistas que han salido de ahí con cierto pensamiento crítico con cierta forma de trabajar situada que me parece que me parece que me parece como que es muy importante señalar esa ese proyecto esa escuela ese espacio y lo que lo que genera y lo que puede generar entonces creo que quiero ir por ahí el otro año y vos yo bueno pues sí oye creo que te estás aventando un trabajo muy interesante porque bueno pues entender también todo lo que implicó el trabajo de Patricia Belli y lo que sigue implicando finalmente cuántas generaciones pasaron por la espira por espira la espora yo creo que muchas y no sólo de Nicaragua sino de muchos de muchos países centroamericanos ver esta relación que hay entre entre Teorética y la espira entre la escuela de arte experimental que llevó Lester Rodríguez y Lucia Arguez todos todos los los artistas que pasaron ahí en sus diferentes facetas ¿no? o sea lo que es Tacón lo que es Rapaces pues todos estos programas que organizaron con la espira que finalmente pues es una escuela ¿no? o sea deja escuela y además Patricia tan generosa tan tan entregada ¿no? a mí me parece un artista sumamente como una piedra angular ¿no? para poder entender el arte contemporáneo en Centroamérica y bueno pues sí obviamente vaya paquetito que te quieres echar pero vale la pena ¿no? yo pude ver la Galería Códice de Juanita Bermúdez casi 12 de despira estuve en una sola sesión de trabajo me tocó ver ahí trabajos con con Darlene López y con Elila entonces bueno pues muchas cosas con Ilimani de los Andes así que bueno finalmente pues se van generando lazos y cercanías ¿yo qué te cuento? yo ahorita tengo que terminar ya el trabajo con Antonieta tenemos que cerrar siete capítulos me metí con Belice cosa que es como extraño porque es otro idioma es otro mundo otro universo completamente pero es fascinante ¿no? o sea entender el proyecto Landings entender todo lo que hubo ahí de performance directamente en la Image Factory Art Foundation y ver todo el trabajo de Yasser Musa y de Katie Noomi Katie Noomi Usher con los labs entender todo lo que ha pasado de performance es verdaderamente fascinante y pues primer paso es cerrar esto que ojalá lleguemos a Bon Puerto se publique que las imágenes no se pixeleen estoy así ya sabes con el Jesús en la boca de ahí tengo que cerrar otro proyecto con otra beca del Patronato Arte Contemporáneo de acá de México que es la memoria de los 10 años de EJECT del festival de video performance que yo hice acá entre el ex Teresa y el laboratorio Horta Alameda que me dieron un dinerito para hacer los catálogos ¿qué más? sigue continuar con mi proyecto Abuelo de Pájaro que es esta investigación del paneo al video performance en Iberoamérica y estamos trabajando en un proyecto con el Museo Holandio Mudéjar en Madrid para establecer como ciertos intercambios con 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 Latinoamérica ¿no? entonces obviamente ya hay semillas aquí en México ya hay mucho ahí en San José con el Farolito este proyecto de residencias de autoconfinamiento que que estuvieron ahí circulando y pues estamos viendo qué pasa con Nicaragua y qué pasa incluso con Belice vamos a ver si se pueden hacer intercambios y pues es lo que me ha estado tocando coordinar últimas fechas ¿no? esta parte de la Neomudéjar entonces además es un nombre muy lúdico porque podemos hacer lo que quieras anteponiéndole neo entonces podemos hacer las residencias neo extra neo performagia o las residencias neopancho o la beca neomarga podemos hacer cualquier cantidad de cosas en esas ando y pues enfocándome a tratar de investigar y de aterrizar estas historias que conforman pues nuestra nuestra memoria ¿no? eso que que importante que necesario incluir a Belice digamos tener la posibilidad de de sí de vincularse de acercarse de ir de estar de conocer si cerca y al mismo tiempo verdad es mucha la lejanía se siente muy ajeno yo tuve la fortuna de de conocer ahora desde artistas jóvenes hasta las piedras angulares ¿no? Joan Durán y Yasser Musa que verdaderamente me he quedado como dirían los españoles flipando y además me da risa flipando en colores dicen cuando es así como que lo encuentras completamente alucinante ¿no? pero así estoy pues no que que gusto Pancho que gusto esta conversación y este intercambio y bueno eso saber que estás en tantas cosas tan productivas todas generando también tanta información tanta documentación buenísimo buenísimo y muchas gracias y muchas gracias también a todos esos fondos que existen y que nos permiten como seguir haciendo así es pues ojalá Marga motor de búsqueda llegue a una publicación final yo que ya tuve la oportunidad de compartirlo que me lo has compartido pues he encontrado ahí una buena una buena dosis de información que pues para la investigación es súper útil ¿no? además yo creo que no hay fuente mala cuando investigas todas las fuentes cuentan solamente hay que entender cómo se tienen que citar en las normas APA total sería tema de otra conversación otra completamente que además yo no podría dar porque sigo sin entenderle a todo este coso de APA y que Chicago y que el 7 y que el ay no qué horror yo prefiero para para citar citarte Marga en un café para ir a chismear eso sí se me da eso se nos da muy bien Pancho se nos da muy bien y bueno dejamos un espacio para preguntas si tienen como algo que quieran saber que quieran comentar aquí estamos un ratito para responder muy bien bueno pues pues gracias Marga y felicidades a todo este grupo esta célula de Costa Rica que están trabajando mucho haciendo todo este esfuerzo y que bueno que lograron hacer su propio su propio evento su propia organización y sobre todo que este tipo de cosas sirvan para reunirnos para encontrarnos para reencontrarnos así que bueno pues mucho gusto aquí cualquier pregunta pues venga eso muchas gracias Alex muchas gracias Celia muchas gracias Cristín que están ahí dándolo todo en la organización y sí esperamos sus comentarios y ya les llevaremos un tecito de tila o algo para los nervios bueno pues ahora sí que salud y como dicen ustedes pura vida pura vida no no Gracias.